Bien, vamos a hacer una pregunta que acá me gustó de Juan. Alan, ¿qué tan usado es el TED de...? O sea, ¿es considerado una prioridad de aprender? Yo te voy a explicar algo. Escúchame la cosa. Buena gente hermosa de mi corazón. Te quiero comentar una cosa, perdón que te interrumpa así el inicio del video, pero es algo que me está haciendo muy mal acá. Me duele, me duele. Y es que la mitad que está viendo este contenido tan hermoso que me mato haciendo... gratis, no está suscripta. Así que por favor te pido de corazón meter una buena suscribida, meter un like, meter un comentario, compartir hasta con tu vieja, porque yo te juro que me ayudás muchísimo, pero no a ganar más, sino a ayudar a más gente. Así que nada, muchas gracias por aguantarme y seguir acá. ¡Bumba! Sigamos con el video. ¡Vamos! Te metés en un tema muy polémico conmigo. Me hiciste sacar acá el peligroso. Entonces, ¿qué pasa con esto? TDD. Entonces, el TDD es un concepto muy importante. Y el problema que tiene el TDD es que es algo que puede ser muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de pensar. Y no todo el mundo está con la cabeza para hacerlo. ¿Por qué? Una vez que nosotros empezamos a programar en TDD, bien, Test Driven Development, ¿qué pasa? Justamente el nombre lo dice. Test Driven Development. ¿Y qué quiere decir esto? Que acá hacemos todo con test. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto, ¿de dónde sale? Sale por lo siguiente. Vamos a ser sinceros. Viene un hermoso cliente, ¿no? Viene un hermoso cliente para un proyecto. Y este hermoso cliente del proyecto viene y nos dice, Alan, querido de mi corazón, divino de mi vida. Sí, sí, no. Y ahí nos dice, yo quiero un proyecto que tiene que cumplir con el 80%, hijo de su madre, el 80% del coverage. ¿Qué quiere decir el coverage? Que el 80% del código esté cubierto por test. Y acá ustedes me dirán, esto es muy normal. Pero, ya sé que es normal, pero ¿cómo es él? ¿Por qué esto es tan jodido? Porque la gente, los desarrolladores, ¿qué hace el desarrollador entonces para poder cubrir el 80% del coverage? Lo que dice es, hago el código, funciona, creo el test para que pase el test. Perdón, creo el test para que pase y ya está. Entonces, hay veces que mentimos. Hay veces que mentimos. Y este 80% es mentira. Hay veces que hacemos pasar test por el simple hecho de que pasen. Hay veces que tenemos que salir a un deploy y le agarramos y le metimos, bueno, esquípeame este test, esquípeamelo. Bueno, este, bueno. Que retorne lo que yo ya sé. Y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. El TDD ahora va a decir algo diferente. Va a decir, ante cada funcionalidad, escribir un test. Escribir el código para que pase ese test ahora. Y ustedes acá me dirán, escribo un test y después escribo el código. ¿Cómo? Exacto. Por ejemplo, si yo te digo que voy a describir una funcionalidad y voy a decir, por ejemplo, un login. ¿No? Vamos a hacerlo juntos, ¿les parece? Describimos un login. Ok. Entonces, ¿cómo sería un test de esto? Entonces, vamos a hacer un buen describe de un login. Entonces, ¿cómo sería esto, gente? ¿Quién me lo puede decir? It. Empezamos por el primero. Has to login. ¿Bien? A mí me gusta el it algo. Y si dice it, eso, ¿qué cosa? Tiene que loggearse. Has to login. ¿Bien? O it should allow a login. It has to login. Punto. A mí soy más directo yo. Entonces, ¿acá qué pasa? Generalmente el test lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer. Primera parte. Given, ¿qué cosa? When, ¿cuándo? Then, ¿qué pasó? ¿Bien? Entonces, decimos. Given, las variables que se necesitan para que esto funcione. When, ¿cuándo? ¿Qué es lo que tiene que suceder con esas variables? Then, ¿cuál fue el resultado? Y es así de sencillo. Entonces, generalmente, ¿cómo lo podemos esto diferenciar? Y lo podemos diferenciar de la siguiente manera. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Const mock es igual a... Vamos a poner user Alan. No importa. Esto es lo que tiene que devolver el resultado. ¿Bien? Mock Alan. Así de sencillo. Una tontería. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a usar para loggearnos. Luego vamos a decir const mock result. El resultado que esperamos. En este caso, por ejemplo, esperamos un status 200. ¿Sí? ¿Hastelitamos bien? When. Tiene que suceder algo. ¿Qué tiene que suceder? Por ejemplo, ¿eh? Lo tiro. Const result es igual a... Venga, ahora pongo result. No pongo mock result, pongo result. Y ahora ponemos login. ¿Con qué datos? Con los datos de mock. ¿Sí? Listo. Y ahora viene el then. ¿Qué tenemos que hacer con el then? Che, esto de escribir con dos teclados me está volviendo loco, ¿eh? Les aviso. Porque ahora me perdí totalmente mi teclado cómo usarlo. Por Dios. Terrible, ¿eh? Terrible. Sí, 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 sí. Lo perdí. Lo pongo de vuelta. Perdón, ¿eh? Le vas a poner login y con mock. Listo. No voy a hacer más eso. Nunca me lo voy a hacer. Listo. Entonces, ahí tenemos. Con result esto. Y ahora el then es justamente comprobar. Expect, por ejemplo, que result. . . A mock. ¿Ven? Por ejemplo. ¿Se entiende? A mock result, perdón. Ahí está. Entonces, esto es lo que va a pasar con un test, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar con un test. Nosotros justamente vamos a decir, mira, quiero loguearme. Ok. Entonces, ¿qué voy a usar? Un mock de datos. ¿Qué voy a usar? El resultado. Este es el resultado que yo espero. Perfecto. Voy a loguearme realmente. Y ahora vengo acá y digo, espero que ese resultado sea lo que yo estaba esperando. Me encanta. Fantástico. Para saber esto, ¿tuve que codear algo? No. La verdad que no. No necesito el código. Yo sé lo que tiene que suceder. Entonces, esto es un buen indicador ahora de que yo tengo que ir a hacer el login. Ahora voy a escribir el código de login para que esto pase. ¿Bien? Tiene que loguearse. Vamos a otro caso. Otro caso que puede ser es it. Y ahora ponemos has to validate the login. Tiene que validar el login. Entonces, ahora algo que podría pasar es que yo diga, mira, given. ¿Bien? Los mismos datos. ¿Qué datos? Vamos a ponerle const mock iguala. Y ahora vamos a pasar user vacío. No tiene datos. ¿Qué pasa si no tiene datos? Tiene que mostrarme que no tiene datos. Entonces, const mock result igual. Y lo que yo espero. Status. Es más, ni siquiera debería darme un status. No tendría ni que pasar. Pero digamos que tiene que dar un status. ¿Bien? Vamos a poner, si no, error. Digamos que el login tiene que dar error. Así. Cuando eso pase. Entonces, de vuelta. When. Ya lo sabemos. ¿No? ¿Cuál es el when? Const result es igual a login con los mock. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Then. ¿Y qué pasa con el then? Entonces, expect que result punto igual. Y ahora ponemos de vuelta mock result. Queda idéntico. ¿Lo ven? Entonces, ahora tengo que agarrar y hacer la validación de mi login para que esto suceda. Entonces, lo bueno que tiene esto del TDD es que a medida que vamos desarrollando, vamos justamente incrementando la lógica y siempre de la mano con los tests. Estamos cumpliendo lo que tiene que suceder, que ya sabemos que va a suceder. Y siempre es unidad a unidad. Unidad a unidad. Entonces, de a poquitito, vamos comprobando qué es lo que queremos y vamos sumando. Y lo bueno que también tiene esto es que si el día de mañana tengo que hacer un refactor de mi código, por ejemplo, ahora en vez de error, tiene que decir error. Y también tiene que decir, por ejemplo, por así decirlo, tiene que decir, usuario es un campo requerido. ¿No? Una cosa así. Entonces, ¿ustedes qué me dirían ahora? ¿Qué va a pasar con el código que yo ya había hecho antes? Si yo cambio el test de esta manera. ¿Quién me lo puede decir? Si escuchan agua, porque me estoy distribuiendo un vasito de agua. Ah, pues las dudas a cualquiera puede escribir hace rato. Saqué lo de subs. ¿Nadie me lo va a decir? ¿En serio? Bueno. Lo que va a pasar es que se va a romper mi test anterior. Se va a romper el test, porque obviamente. Perdón, mi código se va a romper. No va a pasar el test. Porque acabo de cambiar lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y adaptar mi login para que ahora devuelva, no solamente que haya un error, sino cuál es el error. ¿Se entiende? Entonces, ahora de esta manera, de vuelta, me ayuda a hacer también un refactoring. Y el día de mañana, cuando yo cambio el código, bien, por ejemplo, lo hago. Cambio el login, pero rompí esto ahora. Ahora no hace el login. Perfecto. No pasa nada. Tranquilamente puedo volver para atrás. Porque yo ya había tenido una instancia en algún punto de mi vida donde esto sí funcionaba. ¿Se entiende? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué les digo igual que es bastante un temita esto? Porque TDD es una muy buena práctica. Es más, si ustedes, por ejemplo, escuchan al bueno de Ercy Martin, que es el creador de lo que sería las metodologías ágiles. Realmente es uno de los que escribió el manifiesto ágil. Es también el creador de Clean Coding. Es también el creador de Clean Architecture. Es Dios, prácticamente. Él dice que sin TDD no se puede hacer código. Eso es lo que él dice. Pero hay otra realidad. No todos han aprendido a trabajar con TDD y no todos quieren aplicar TDD. Porque dicen que va a ser más lento, que no van a llegar al deadline, que van a tener problemas, y que esto, y que el otro, y que pi, 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 pi. Me ha tocado set y dos que no quieren aplicar TDD. Me ha tocado set y dos que no quieren aplicar TDD en ningún sentido. Y me dicen, no, 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 no. Vos haces el código y después, pum, va. Después lo adaptás. La clásica. Entonces, a mí me gusta esta forma. A mí me gusta. Pero me gusta condicionada. Bien. Adaptada al contexto del equipo. Entonces, por ejemplo, por ahí, no escribir tan atómicamente esto. Tan atómico. Por ahí también podemos hasta utilizar, ven que el mock es el mismo. Bueno, justamente acá, justo acá, el mock cambia. Pero puede ser que, por ejemplo, ¿no? Digamos que ahora esto, además de login, tiene que mostrar el dashboard en pantalla. Bueno, si lo hacemos con TDD, ¿qué tiene que suceder? Ahora tendría que haber otro test más donde dice, it has to show the dashboard after login, por ejemplo. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa? Si yo lo hiciese con TDD real, lo que va a pasar es que yo digo, de vuelta, boom, given, adentro, const, mock. Utilizo el que ya sé que funciona. User, dos puntos. Le paso Alan. Ahora después digo, then, perdón, when, cuando. ¿Qué voy a pasar? Const result es igual a login con smock. Perfecto. Y ahora después voy a decir, bueno, then, vengo acá, expect result punto equal mock result. Y ahora, y ahora, expect, bueno, esto sería con test y labre y otras cosas, ¿eh? Vamos a decir que, qué sé yo, que hay una variable ahí con un valor. Perdón, gente, que si no, esto no lo quiero ir a muchos. Entonces, por ejemplo, dashboard to be trutty. ¿Bien? Una cosa así. Listo. Entonces, esto se va a fijar que el dashboard exista. Perfecto. ¿No les parece que todo esto ya lo hicimos antes? Ya lo hicimos antes. Es exactamente el primer test. ¿O no? Entonces, ¿por qué les digo que si lo hacemos realmente como TDD esto cambia? Porque en el testing, una de las cosas que vamos a hacer en el describe es un famoso after each, ¿bien? O también un before each. Antes de cada test y después de cada test. Y en el before each, que creo que se escribía así, sorry si me equivoco, de vuelta, lo estoy haciendo todo de memoria. En el before each, ¿qué va a pasar? Vos podés hacer un reset de los mocks. ¿Bien? En resumen, reinicias todos los mocks que tengas hechos. En resumen, esto desaparece, el otro desaparece, el otro desaparece. Porque acá mismo podríamos poner, consmock es igual a user.alan. Yo podría hacer esto, ¿eh? ¿Se entiende? Yo puedo hacer esto. Uy, estoy tocando todo. No hago más lo de cambiar el teclado. Les aviso. Por Dios. Por Dios. Les aviso, pero por Dios. Ahí está. Mamá querida. Entonces, ahora sí. Yo acá podría poner, consmock igual a, pum, user, dos puntos, alan. Ahora sí. Yo podría hacer esto. Y antes de cada mock, antes de cada test, perdón, yo podría decir, mock es igual a otra cosa, null. Por ejemplo. ¿Bien? Ahí. Yo podría hacer esto. Y después acá, cambiar el valor nada más. ¿Se entiende? Vamos ahora a este. Yo podría hacer esto. Sin ningún problema. Uso siempre la misma variable y voy reiniciando. Pero hay una realidad, que es bastante tedioso. Entonces, para simplificar estos tests, si ya lo probé el anterior y funciona, ¿por qué en vez de hacer esto no hacemos esto? A ver qué les parece. Borramos esto. Tiene que loguearse. Ahí está. Se loguea. Tiene que validar el login. Bueno. Vamos a hacer un cambio. Primero que valide el login, a ver si, perdón, ¿eh? Esperá, que lo voy a copiar de vuelta. A ver si no loguea. ¿Sí? Lo primero que quiero hacer, quiero validar el login, a ver si no loguea. Perfecto. Y después logueo. Y si logueo, no voy a borrar el mock. Ahí está la diferencia. No lo voy a borrar. Sino que lo que voy a hacer es esto. Miren. Voy a dejar el mock puesto. Atentis. User. Dos puntos. Por ejemplo, Alan. Ahí está. Lo dejamos puesto. Y vamos a ir a este test. ¿Y qué pasa con esto? Esto no lo tengo que escribir más, porque ya lo tengo. Ya tengo el mock arriba. Ya lo tengo escrito. ¿Bien? El resultado. El login. Puede ser que o lo hacemos de vuelta. Y no lo compruebo. Ni siquiera me fijo el resultado, porque ya sé que funciona. Y directamente hacemos esto. ¿Sí? Hacemos. When. Vamos a ponerlo todo en mayúscula. When login. Y directamente, then, espero que exista el dashboard. En resumen. Reutilizo. Lo que yo ya hice. Se puede hacer algo así. Como para acelerar el trámite. No hacerlo tan purista. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Y es más. Les digo una cosa. Acá. Ya hicimos el login. Por lo cual el usuario ya está validado. Entonces, esto tampoco hay que hacerlo. Directamente me fijo. Che, ¿ya está el dashboard? ¿Por qué? Porque ya hice esto. Yo ya hice la ejecución. Ya se renderizó el resultado. Ya se mostró algo en pantalla. Ahora, ¿está el dashboard? ¿Se entiende? Podemos hacer algo así. A mí me gusta algo así. Si total, si me falla, me va a fallar el test anterior. O sea, ¿para qué lo voy a otra vez escribir todo de vuelta? A mí. A mí me gusta algo así. No sé qué les parece. Y eso es TDD para mí. Ambientado. Un poquitito menos purista. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿O no les parece bien? ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Juan. De vuelta. Todo este código no funciona. Es solamente para irlo explicando. Nada más. Y listo. ¿Bien? Prácticamente. Es TDD para otro día. Porque no me llegó el tiempo ya. No te voy a mentir. Me quedan 10 minutos. Es más que da para despedirme. Así que, gente, justamente vamos terminando por hoy. ¿Bien? Vamos terminando por hoy. Pero, a ver. TDD, así rápidamente. Y lo vemos otro día si les parece bien. Hago una charla de esto directamente. Es Domain Driven Design. Ahora, todo se basa en el dominio de nuestra aplicación. Muchos de nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, Clean Architecture. Clean Architecture, todo se basa en el dominio. El dominio es el centro de todo. Nada puede tocar el centro de nuestro mundo. ¿Bien? Para nosotros un mundo es un proyecto que se divide en diferentes capas, igual que en la Tierra. Entonces, cada capa representa una funcionalidad. Pero todo depende del núcleo. Si no tenemos el núcleo de la Tierra, la Tierra se enfría, muere toda la vida, etc. ¿No? Entonces, esto es lo mismo. Esa es la idea. ¿Bien? Es eso. Está todo ligado al dominio. ¿Qué es eso? Es una estructura. Sí, más que nada. Es un pensamiento. Me gusta pensar estas cosas. Que el Clean Architecture, el Xamarin Architecture, el Domain Driven Design. Todo esto es directamente algo que son ideas, son pensamientos. Después queda nosotros, ¿no? ¿Cómo ponerlo? Es más que nada eso. ¿Solo decir o no? ¿Se puede mezclar de decir? Tranquilamente. Tranquilamente. Estos test, estos test, estos test que ves acá. Esperá que voy al código. Ahí está. Estos test que ves acá. Me olvidé de explicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a explicar súper rápida. ¿Cómo pueden ustedes saber, si no tienen mucha experiencia, por ejemplo, cómo pueden ustedes saber qué escribir en Elite? Porque a veces es que no tenemos ni idea qué es lo que tiene que suceder. ¿Saben quién se lo va a explicar? Alan. Pero no yo. Se lo va a explicar este Alan. Se vienen a la Missing Book, que lo tienen exclamación redes. Vienen a la parte de, en este caso sería, sí, código limpio y agilidad. Y dentro de acá, que aparte explico todo de código limpio, explico TDD. ¿Bien? Y cuando explico TDD, acá lo tienen, ¿cómo lo asocio? Lo asocio con la creación de tareas. ¿Bien? Entonces, acá, historia de usuario y TDD. Generalmente una tarea, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Bien? Como usuario, ¿quién lo va a hacer? Tengo la posibilidad de qué es lo que hay que hacer y un por qué. Y después tenemos un cómo hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo hay que hacerlo? Casos de uso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Acá lo tienen. Cada uno de estos es un test. Así de fácil. Cada uno de estos son tests. ¿Bien? Entonces, la idea principal detrás de TDD es pensar en qué querés hacer, cuáles son los requisitos principales de lo que querés hacer, escribir pruebas que van a fallar a su alrededor porque no tenemos el código para hacerlo, crear el código sabiendo lo que quieres hacer y hacer que la prueba pase. Y les queda un flujo así. Agarramos un caso de uso de la tarea. Creamos un test que ya tiene que satisfacer ese caso de uso. Escribimos el código para que eso pase y lo deployamos. Si pasa todo. ¿Y qué pasa si ya lo tenemos y tenemos que hacer un refactor? Esto es lo bueno que tiene TDD. Escribimos el código. Lo modificamos. Ejecutamos el test que ya hicimos acá arriba y vemos si pasa. ¿Qué no pasa? Seguimos modificándolo hasta que pase. Y si pasa, lo deployamos. ¿Qué pasa ahora si no llegamos con el deadline? No es momento. ¿Qué hacemos? Vamos para atrás y dejamos lo que ya estaba antes. Sencillo. Y ahí tenés una combinación de TDD con Domain Driven Design. Tenés los casos de lógica de la aplicación. Y todo lo que se va a hacer es en cuanto a la lógica de negocios. Y en este caso creamos los test basándonos en esa lógica. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Y ahora sí, gente. Estamos cortados por el día de hoy. ¿Qué les pareció todo? Muchísimas gracias por ver este contenido que me costó muchísimo. Pero me encanta hacerlo por ustedes. Claro que sí. Te voy a comentar una cosa. Si te interesa más este tipo de contenido, sobre todo de arquitectura, tengo una playlist acá impresionante que habla de la clean architecture. Después tengo otra acá que es de hexágono architecture. Y así tengo muchísimas más. Así que ya tú sabes. Te recomiendo que sigas con esto. Y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Nos vemos!